mmmm Bueno muchachos continuamos en Graveyard Keeper Me dejamos en el episodio pasado en el que Hicimos un montón de cositas Estamos avanzando en las misiones Me ha llegado un nuevo cadáver así que vamos a Ver que onda microondas, ya no hay mas zanahorias Ojalá este sea un cadáver Bueno tengo que mejorar la iglesia full Porque ya Tenemos esa misión Uy ta madre, aún no hay un cadáver bueno Por que no hay cadáveres buenos pero No me traen cadáveres buenos y eso no me gusta Bueno igual me sirve para sacar el cráneo a este Vamos a venir acá Voy a dejarlo por aquí Y acá tengo que crear Estas cosas Uh, dos nuevas Y la sal Lo que vamos a hacer ahora gente va a ser Ir a dormir exactamente Dormir dije Está el farero, tenía que hablar con el farero no? Me parece que si Vamos a dejar aquí Vamos a dejar aquí 10 más Y acá Uh, me faltan lúpulos Esos todavía no salen Ok No se pero voy a ir a visitar al farero Solo por si acaso Eh ¿Dónde está mi anzuelo favorito? ¿Dónde estás bonito? Bueno por suerte tengo muchos anzuelos favoritos Está claro que es él Eres un ladrón, devuelvo su invitación al molinero Nunca Es un fraude, los chistes que cuentan en el espectáculo Cómico son míos Deberían invitarme a mí, no a él Gracias a él he perdido mi oportunidad de convertirme en un cómico famoso Mmm, ¿Sabes qué? Podría organizar un espectáculo cómico en mi taberna y tú podrías actuar ahí ¿En serio harías eso por mí? Oh mi salvador deja que te dé un beso Pero tiene que haber una batería o de lo contrario mis chistes no harán gracia Organiza un espectáculo conmigo con batería en tu taberna De verdad, bro De verdad, bro ¿Y cómo hago la batería? Pues voy a ver A ver A ver, ahí sí Pues voy a ver qué tal Mi bar A ver, dinero Quiero mi dinero 54 Mira, tengo 12 de reputación Eso podría llenarlo más o no? Podría ser otro un evento de estos Monólogo cómico Que van, se fumaron todo el vino primero Un momento ¿Y cómo creo una batería? ¿Y cómo creo una batería? ¿Será este? Ese será el del monólogo cómico, ¿no? A ver Necesito 10 folletos Deme un segundo gente, me están llamando A ver A ver, está grabando Sí, bueno gente necesitaba 10 folletos, ¿no? Vamos a hacer los folletos de una De hecho necesito mucho más folletos Ah, no Lo mal que no me pide Vamos a hacer folletos gente Necesito muchos folletos De hecho necesito los Eh, vamos a hacer 10 para Voy a hacer más Full folletos Aprovechar que estamos aquí Estos son folletos de publicidad En teoría Y un par más Con folletos hago Bueno, dos puntos azules Al descomponerse Puff Me gustaría Estudiar algo Ah, mira, aquí podía estudiar los libros, ¿no? Oye, ¿por qué no puedo estudiar los libros? Efecto al usarlo más 50 Lo tengo que 50 al usarlo Ah, ¿estos se usan nomás? A ver Toma 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 Let's go Que grande, bro Eh, bueno Voy a irme entonces ahora A lo que es ¿A dónde tenía que irme? A mi fuerte montañoso, ¿no? Perdón, a mi calavera parlante Y supongo que será este Este evento, el monólogo gómico Supongo que será donde está actúa el tipo Ahí está Mi mujer es muy Solicita, le dice que quería Le dije que quería que me enteraran debajo de un roble Y se fue corriendo a cavar una tumba Todas mis salidas de pesca acaban con éxito Con éxito para los peces Pero, ¿qué le pasa? Mi mujer se divorció de mí porque la apestaba a pescado Pero, ¿qué culpa tengo yo? Los peces se lavan las 24 horas del día y siguen apestando a pescados Dios mío, mi bar se va a ir al pozo después de esto Fue épico, muchachos Mira cómo esperan por mi autógrafo Toma la invitación del molinero Los espectáculos son mucho mejores que los de la ciudad Let's go Sobre todo la zanahoria Mira Tuve algo de dinerito Aquí tengo más dinerito Y voy a dejar más cerveza Y de esto Ya Y ahora Lo que vamos a hacer va a ser Necesito dinero full Pero para hacer dinero full necesito El tema de las cajas también Necesito vender cajas Vender cajas, vender cajas Ay, Dios mío, bro Necesito seis Tengo seis Tengo seis Que voy a tener seis Vamos a dejar aquí Eh... Dieciocho, ¿no? Ay, pero man, hijo Quiero sacar los seis justos Vamos a sacar los seis justos Vamos al caballo fiambre Perfecto Fama tres Necesito cuánto de fama, decía Siempre se necesita tres de esos Ah, mira, ya tengo Tengo que vender siete cajas Lo otro Tengo que esperar nomás Ah, mira, si hablo con el molinero acá No está el cabro Vamos a hacer el campamento de refugiados Estos tienen el diez de diez A ver, ¿qué les puedo hacer aquí? Verdad Cuatro palitos y dos de seda Cuatro palitos y dos de seda Cuatro palitos y dos de seda Necesito hacer eso, ¿eh, boys? Hay man, que se demoraban Siento que cuando viene acá se demora un montón Esta cosa, ¿saben? Dos de seda Dos de seda Dos de seda Y cuatro palitos Y cuatro palitos Igual saqué un palito más, ¿no? Estoy muy pesado Y dos de seda ¡Vamos! Antes de que se me olvide voy a ir ahora. Después se me olvida. Nuevo refugiado. ¿Y cómo mejoro la cocina? Mejora la cocina. Ahora no. Es como estar encadenado, solo me falta... He mejorado tu cocina. Ah mira, ya lo había mejorado. Espero que ahora se acerque un poco más a tu ideal. Oh, sin duda mi querido guardián, eres una maravilla, pero... Pero hay una cosa que me separa de la felicidad total. No tengo nada que nos haga la vida un poco menos dura y un poco más dulce. Para eso te recomiendo la miel y hasta podría ponerte unas colmenas. Oh, impresionante. Si haces eso podría comprar algunos de mis secretos culinarios contigo. Suena bien. Construir colmenas. Construir colmenas. Ya tiene un montón de recetas, ¿no? Voy a tenerlas. Lentejas. Lentejas. Guiso de verduras. Queso, mantequilla. Aunque eso lo puedo comprar. Apetivo sencillo. Huevo cocido. Esto quita menos uno. Pues vamos a construir la colmena. Ah, no. Esta era la cosa del... Del tipo. ¿Y dónde construí las colmenas? Tendré que venir acá, ¿no? Colmena. ¡Diez abejas! ¿Cómo crees que te saco las abejas? Porque de aquí solamente me deja... A ver, un momento. La colección abeja. Ah, mira. Me dieron una abeja. Pero no siempre me dan abejas. Eso es sad. This is sad, bro. Y me cura. La miel me cura. Alor, qué guapo. Invitación al espectáculo cómico. Bueno, vamos a irnos a mi... Hogar. O la miel me quita vida. Creo que me quita vida. Porque mira. Mira cómo estoy, güey. No. Eh. Dame fe. Historia. O eh. Historia. Recemos al señor. No hay mejores oraciones Quiero mejores oraciones Mira lo bonita que está la iglesia, 50 en la iglesia, lo de la iglesia va a ser más fácil Igual, antes de todo eso, voy a... Bueno, necesitan candías Voy a tenerlo conciéndole a la historia, voy a comenzar a hacer candías para que te canten en tu taberna Ah, mira, ahora tengo el dinero Oye, por cierto, espérate Pintura negra y pintura blanca Platina tiene un poder increíble, un aditivo y lógicamente aditivo que nos... Detendaste un asno Se usa mesa, trabajo en la iglesia, mesa para cocinar ¿En la mesa para cocinar? Aquí está Ya, a ver Lo que vamos a hacer ahora va a ser... Venir acá Tengo que vender cajas Pero antes... Tengo que ir a hablar con el molinero Oye, what? Ay no, man, me llamaron y no me di cuenta ¿Pero hace 12 minutos? Bueno... No lo sé Supone que hace minutos yo contesté el teléfono Creo A ver... Señor Dale la invitación Ah, genial, lo lograste Sí, toma tu invitación Y buena suerte en el concurso de la ciudad ¿Sabes qué? He cambiado de idea Los concursos de la ciudad siempre son muy aburridos Los premios siempre ganan al mejor postor Así que necesito esta invitación Bueno, eso es otra cosa ¿Algo más? Déjame participar en estos espectáculos cómicos de la zona Son estupendos Y las ganzúas serán tuyas Esto Perfecto Sería más... Sería más que bienvenido Será más que bienvenido Salmolino Comercial Lúpulo Vamos a comprarte Esto también Para que suba más rápido Y entonces ahora Vamos a comerciar Quiero estos de calabaza Estos de lenteja Y estos de cebolla Estamos Estamos Tiki taka Acá ¿Qué voy a dejar? Esto La ganzúa Y bueno Voy a bajar los folletos Y la historia Después la recojo La ganzúa también Y Os toca sacar aquí cosas Esto Es un show Gente Pero es divertido Mientras no me quede sin Semillas de zanahoria Todo bien Y ahí Estas Lentejas Oye ¿Por qué no las puedo sacar? Ah Es verdad que Se me olvidó dejar Las zanahorias aquí Se va Purita No Yo creo estas Que sad Voy a dejar Voy a dejar esas ahí El trigo No compré trigo Se me fue Voy a dejar Dejar Lentejas aquí Aquí Esto aquí Y el trigo Lo malo es que Esto en automático No sirve Porque Tengo que simplemente Dar las semillas Y ya está Trigo El trigo No tiene Estrellas Es simplemente Trigo Es simplemente Trigo Hermano Y esta Que son Las cebollas Ah Bueno Bien Necesito Las cebollas De calidad Buena Eso sí No Estas No Estas De ahí No más De hecho Estas A ver Voy a sacarme Estas Y estas Y las voy a eliminar Quiero solamente De las buenas Aunque De aquí Voy a poner De todo Porque Me falta No Ya estamos Ya estamos Voy a dejar Esto acá Esto acá Esto acá Y esto también Esto lo voy a eliminar Y aquí Dejo Estos Calabazas Las cebollas Y podría hacer Aquí algo Mira Puedo hacer Una caja De verduras Puedo hacer De De estas Estas no Porque son Del material De oro Pero estas sí Se supone Que estas Deben aparecer Voy a ir a ver Con la señorita En cantías Hola querido ¿En qué puedo ayudarte? Toma tu feinta Para el primer concierto Hay que ver Lo caro que es Perfecto Creo que la daga El general Lo vuelve junto A Crestful Hola querido ¿En qué puedo ayudarte? Tengo que volver Junto a Crestful Mira, mira, mira Como baja mi energía Mira como baja Mi energía Güey Voy a ver Que me dice Este tipo Creo que La señorita En cantías Ha aceptado Me imaginaba Ahora Está muy Ahora está muy molesto Y ese es un buen camino Claro, como aceptó Cantar en mi este Aquí tienes mi daga Por cierto Tenía otra daga Pero la perdí Es carísima Así que puede buscarla En el bosque Busca la daga En el bosque del norte ¿En el bosque del norte? ¿Será esta por acá? O si no esta Bueno, no sé Pero yo tengo que irme a dormir Necesito Llevarle la ganzúa Y la daga Luego se la llevo Luego se la llevo Oye, ¿el astrólogo? Mierda Se me ha olvidado algo Voy a ir A sacar esto Lúpulos Quiero lúpulos Lo malo es que no hay mejores lúpulos Son todos De bronce Oh, no hay más Oh, no hay más Quizás Voy a sacar 200 de esto Y los voy a Eliminar Ya Estos eran los malos ¿No? Y estos eran los buenos Al menos Al menos los de plata Sí Give me, give me, give me, give me Con esto tengo mucho dinero, gente Tengo que hacerlo Porque es la forma más fácil De tener dinero Al mercader Le compré Las uvas No se las compré Y a ver Aquí está Aquí está Aquí está No, esta no Esta 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 Y esta Y no hay más Y acá arriba Uh, dorada Y plateadas Ya Ya Dejo eso No hay más semillas Tengo un montón de uvas Uf, pero un montón de uvas Necesito trigo Pero también Necesito Espérate Es que no quiero pasar por ahí Dame el trigo Ya Aquí dejo las uvas Todas las uvas El trigo Y esto Entonces ¿Qué tenemos aquí? Para fabricar Aquí Vamos a ir con Estas uvas Ahora se supone que está el otro El 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 comerciante O a ser vino De calidad Bro Ya, mira Tengo Dos de estas Y acá Dos de las Las uvas También Fabricar Voy a ir a comprarle Al caballo fiambre Este tipo tiene cajas acá, ¿no? Se supone que yo dejé cajas aquí Ah, espérate Conseguí tres de fama Nuestra empresa Se ha hecho popular Estupendo Ahora entiendo Por qué el panadero Me regaló una tarta Esta mañana La gente Empieza a hablar De la gran calidad De nuestros productos Es una pena Que no podamos vender Más de diez cajas por semana Malidad de restricciones De licencia Sin embargo Cuanto más Invirtamos en eso Mejores precios Conseguiremos Uh, ¿en serio? Pronto podremos pensar En expandir nuestra cadena De producción La ciudad no vive Solo de pan Uh, entonces Mejores precios Conseguiré Lol Quiero estas Y estas Y un poco de tela ya Tienes de tela Ocho Ya Ahí Bueno, a mi hogar Dulce hogar Vamos a Ordenar un poco Estas cosas Vamos a traer esto acá Esencia de exhumación No me interesa Voy a dejar la tela acá Eh, ¿qué más? El sumo de zombie La daga y la ganzúa Las puedo llevar, ¿no? Vamos a llevársela Voy a dejar estas De uva acá Va Dios mío Mira esa producción De cerveza, papá Me gustaría tener Mejores lúpulos Pero No es posible No es posible Ya Voy a irme Hacia Mi Calavera parlante Recoger el dinerito Ay, no Ay, no man Ahí sí Y vamos a Tenía que entregarle a este La ganzúa Y la daga Vamos a entregarle la ganzúa Y el medaño ¿Y el medaño del sacerdote Cómo se llevaba? La ganzúa Entonces ¿Nuestro morirero es un ladrón? ¿En serio? Pues claro que no Es una lara historia Anímate, colega Ni siquiera tuvimos que obligarlo ¿Contraseña? Vete al infierno, Gresswolf Correcto Lucio Tiene las llaves Las seis Ah, sí Ahora le demostró ser un profesional Actuó su padre Y revolvió toda la casa ¿A que sí, hermano? Joe nos está esperando Pongámonos en marcha ¿Dónde está Lucio? ¿Es que dos legionarios No han podido Con un débil anciano? Empecemos Escuchen nuestras palabras Portal Queremos deshacernos Del dios antiguo De su ley De sus naciones Y todo lo demás Además queremos aprender A construir casas A coser ropa Y a cultivar comida Y danos también El poder de hacer Que los demás Lo hagan por nosotros Esto ¿Qué, Lucio? ¿Por qué? Qué guapo Sed bienvenidos Hijos míos Eh, ¿quién es Sette? ¿Quién de amor eres tú? Soy quien posee El conocimiento necesario Para despertar Y transformar vuestras mentes Os otorgaré la seguridad Necesarias para que Vuestras manos Sean fuertes Y productivas Soy el maestro Pues vaya chavales Menudo fracaso épico Ay, Dios mío Ese guardián construyó su máquina En esa colina Parece que era bastante inteligente Era un genio Hasta siendo Un poco de pena por él Imagínate Usó la máquina En su último día de servicio Y algo salió mal Y los resultados Están justo delante de ti Qué triste ¿Seguimos? El único con esto Los salvajes Puedes matar El apocalipsis Mierda Voy a guardar aquí La daga Voy a poner la ganzúa Eso sí Voy a sacar todo esto Ay, no Voy a sacar la ganzúa Y la voy a poner aquí No puedo hacer nada más Estoy en 20 ya de... Mira, canción de la señorita En cantías Qué guapo Necesito 3, sí Para eso Pero eso me va a dar Un montón de... De dinerito, ¿no? Supongo Bueno, a ver Me interesa lo de arriba Campamentos refugiados Ah, no Pero aquí necesito... Aquí necesito las 10 abejas ¿No? Mira, este quiere hablar Este campamento me recuerda Cada vez más a un hogar Gracias a tu empeño Claro Gracias, amigo mío Por el almacén y la fogata Sin problema No ha sido muy difícil Hasta donde yo sé Hay mucha gente preparada Para unirse a nosotros ¿Serás tan amable De montar otra tienda de campaña? Y también te pediría Que me construyas Un banco de trabajo He pensado en algunos diseños Y estoy deseando A ver si se pueden llevar En la práctica Quizás los resultados De mi investigación No sean útiles tanto No sean útiles tanto A nosotros como a ti Una tienda de campaña Y un banco de trabajo Eso es pan comido Pan comido La última tienda Y un banco de trabajo ¿Y el banco de trabajo ¿Qué pide? Te voy a dar trabajo Para Teodoro Pero necesito más de eso Ok, está bien No pasa nada Vamos a ver Lo de las abejas Mientras No me dio No me dio No me dio A ver Tampoco me dio abejas ¿Y qué necesito Para que me den abejas Que sea de noche? O algo así A ver, no Voy a quitar el mito Ahora mismo ¿Pero qué carajo? ¿Por qué ninguna Me dio abejas? A ver Qué raro, man Ah, se hace daño Porque le cae la miel En la cabeza, ¿no? Parece que sí Por eso se hace daño Bajar la miel ahí ¿Esto qué es lo que es? La receta de alquimia A ver No, no La receta de alquimia no La receta la quiero Elixir oscuro ¿Esto cuánto fuego tiene? Seiscientos ochenta Voy a ponerle carbón Y voy a traer zanahorias Eh, pero, ma ¿Por qué? Uff Programa de mierda Es lo peor Voy a sacar cien, vieja De hecho voy a sacar ciento cincuenta No te pegues a mi Estiércol Y esto se hace con un filete de pescado Sopa de pescado A ver Toc Dejar una zanahoria aquí Y un poco de carbón aquí Y este estiércol No lo quiero No lo quiero, no lo quiero Vamos a Se supone que No Se supone que si duermo Voy a dormir El dinero Que saqué De las dos cajas De acá A ver ¿Estará ya o no estará? Sí está Caja de plata Caja de oro Y las dos cajas de plata solamente Por dos me dan ¿En serio? ¿Qué caquita? ¿Qué caquita? Aunque necesito Dulce hogar Voy a dar los folletos Bueno gente Nada Nos vemos en el siguiente Episodio Espero que les haya gustado Un abrazo Y Bye bye